Amigos de AZ Game, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal, estamos en The Last of Us Seguimos con esta historia, capítulo 10, si no me equivoco, este ya, vamos avanzando bastante bien en esta historia Recuerden que es bastante larga igualmente, pero dentro de todo venimos avanzando, como les decía, bastante, bastante bien Antes de avanzar por el lugar que... miren, menos mal Antes de avanzar por el lugar que ya sabemos por donde es, vamos a tratar de lootear todo lo que se pueda Parece no haber muchas cosas para agarrar, pero por las dudas vamos a observar Ya estuve observando en el gameplay pasado, pero quizás al recargar la página se vuelven a generar cosas La verdad que en eso no tengo idea, así que por las dudas observamos... acá, miren, perfecto Más vida, y no me voy a ir tan atrás tampoco, ya está Ah, a ver acá, acá parecía ver... miren, menos mal Tenemos de todo acá, y creo que ahora sí voy a avanzar, muchachos A ver acá, no hay nada acá arriba Botella... mmm... no Bueno chicos, ahora sí, vamos a avanzar... acá hay algo, no Vamos a avanzar por el lugar principal para seguir con esta historia Muchísimas gracias por el apoyo, como siempre digo, un buen like Eh... se va a agradecer mucho para... para que esta serie siga activa Quizás si... ¿Qué fue ese sonido? Ah... quizás si deja de ser, eh... apoyada como lo venía haciendo Puede que la siga trayendo pero con menor frecuencia o directamente que no la traiga más Así que, eh... me gustaría que puedan seguir apoyando Avanzamos, muchachos Ah, no, pará, ¿qué haces? No, colocamos... ¡Ah! Con la X subo X Vale, ahí va Así que vamos a avanzar Y ver cómo continúa esto No sé si por acá habrá más enemigos La verdad que ahí ya... sí les digo, les miento Pero... vamos a seguir observando A ver si podemos quedarnos con más cosas A ver... Antes que nada Puedo crearme otro botiquín Que creo que va a ser lo justo ¡Dagas! Están siendo importantes pero últimamente no tanto Yo creo que lo que siempre termina siendo útil es esto, muchachos Son los botiquines Vamos a tener dos botiquines a manos Por si... por algún motivo Eh... arruinamos todo A ver... ¿Por acá puedo avanzar? ¿No? Sí Espera aquí, ¿sí? De acuerdo a todos Ok Eh... dijo que espera aquí Entonces... No debe ser el lugar... Eh... lugar principal este Simplemente debe ser un lugar para... Para... Recoger cosas... De interés ¡Upa! 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 Muchas partes Muchas partes ¡Perfecto! Esto nos viene bien para las mejoras de armas Cuando tengamos El arma... Eh... la mesa de mejoras Trapo, alcohol Tijera Déjame agarrar la tijera ¿Por qué no me deja agarrar la tijera? Ah, porque me toma el palo Eh... agarramos este palo Pero... Eh... a ver, por favor No me deja agarrar la tijera, chicos No, no me deja agarrarla No me interactúa para agarrarla Es una pena Pero bueno Mmm... Y creo que no hay mucho más por acá Así que vamos a seguir avanzando Volvemos... A ver, ¿qué hay acá? Un ladrillo, ¿no? Un ladrillo, perfecto Volvemos por el mismo lugar Y... eh... Se supone que el camino principal Debe estar por allí Eh... Por donde está Eli Hacia la izquierda de Eli Hacia la derecha de Eli, mejor dicho Y... a ver, ¿acá no me salteó nada? No, perfecto Avanzamos, chicos Avanzamos Vamos a paso lento Pero... Tratamos de ir avanzando ¿A que hay que bajar? ¿Se supone? Sí, ¿no? Sí, hay que bajar Eh... a ver Antes de bajar Tengo para hacerme otro botiquín Pero creo que con dos ya basta Cuatro dagas está bien Podríamos mejorar Uh... Sí, 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 sí Vamos a mejorar esto Perfecto Arma cuerpo a cuerpo Bien, ahora sí bajamos Tenemos que salir Encontrar ese puente Ok, tenemos que salir ¿Acá hay algo? Nada Tenemos que encontrar ese puente Perfecto Bueno Necesito Todo lo que se pueda agarrar Nos va a venir Espectacular Así que... Vamos a ver ¿Qué es lo que es? Acá adentro hay algo Eh... ¿Qué es esto? Un colgante de luciérnaga Leer Un colgante usado Para los miembros De la milicia De las luciérnagas Ok No sé Lo tenemos ahí Upa, acá arriba Sí, 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 sí Más trapos Que nos vienen genial Y... Nada más Eso que está ahí No me deja agarrarlo Así que seguimos avanzando Muchachos Por este sector Uh... Acá cajoncito A ver Upa Uh... Todo lleno ¿Cómo? Ah... Todo lleno No te puedo creer Lo que estoy necesitando Eh... Que ya lo venía necesitando En el gameplay pasado Son balas de escopeta Las balas de escopeta Las necesito como el agua Chicos Como el agua Eh... Por acá creo que No se puede avanzar Así que Vamos a ir por el camino Ah... Más cajones ¿O no? Ah, no, no me deja abrir Pensé que me dejaba interactuar Para abrir Bien Eso de ahí no me deja agarrarlo Así que seguimos Por este sector Acá que tenemos Armas de combate Cuerpo a cuerpo Actualizadas Las modificaciones duran Un golpe más Eh... No Pulso esto para ver Eh... Leer Volumen 1 Ah, perfecto Está bien Nudos Cuando sujete Bien, 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 bien Perfecto Si alguien quiere leer Específicamente eso Que... Que pause el video Y que lo lea Y que lo lea Tranquilamente, ¿sí? No hay ningún problema Estoy notando que tengo Otra vez Como en el gameplay pasado Un poco Baja la cámara Pero bueno A ver Aplicamos concentración acá Está vacío esto Perfecto Uh, al lootear entonces Se ha dicho A ver ¿Qué tenemos? Lo ideal serían balas de escopeta ¿No? Obviamente Lo ideal serían balas de escopeta Uy Muchas partes Esto nos viene genial Eh... Lo que estoy necesitando Son balas de escopeta Tengo una sola Y la escopeta Actualmente Es el mejor arma Que tenemos acá Lleno de vida Es la mejor arma Que tenemos La escopeta ¿Qué pasó? Esa puerta Parece una salida Ey, ¿ves la manera De subir allí? No Eh... Yo tampoco A ver Vamos a ver Si se ve por acá Eh... Quizá podamos pasar Con esto ¿Qué es esto? Ah, con el piano Ah, con el piano Que puedo tocar el piano Ok Simplemente podemos hacer eso Bueno A ver Eh... Fuerza No, pero claro Mover un piano Saber lo que es ¿Eli? ¿Que me ayude Eli? Si Veni, veni, veni Perfecto Vamos Vamos Fuerza 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 Empuje con fuerza Bien Perfecto Parece ser este el camino Entonces Eh... Creo que Me fijé todo Para lootear Si me saltea algo Bueno, ya sabrán Porque chicos Siempre lo digo Que a veces Concentrado En hablar En comentar Y jugar a la vez Eh... Se complica todo Se complica todo Entonces trato de De bueno De equiparar todo Lo mejor posible A ver ¿Qué tenemos acá? Uy Salida hacia afuera Me gusta Pero esperen Porque acá Tenemos Una molotov más Que nos viene Perfecto Tenemos Una botella Que no Me serviría En este momento Y nada más No vi con puertas No vi nada A ver acá Si hay algo más Perfecto No hay nada Así que salimos Chicos Ah, a ver Acá atrás Acá atrás Habrá algo Para agarrarnos Ok, no hay nada Bien Vamos entonces A avanzar Parece ser Por acá la salida Al fin exterior Chicos Tenemos exterior Ya extrañaba El exterior Extrañaba El exterior Uy, uy, uy Ven, mantente abajo Escucha Me meteré ahí abajo Y despejaré el camino ¿Qué de mí? Quédate aquí Esto es tan estúpido Tendríamos más de una oportunidad Si me dejaras ayudar Lo hago, niña Parece que sabes manejarte Con una pistola ¿Crees que puedes manejar esto? Cúbreme de arriba, Ellie Vamos Como que he disparado Un rifle antes Pero lo hice con ratas ¿Ratas? Con balines Bueno, no estás pegando en serio Bueno, es el mismo concepto básico Levántalo Bien Ahora te convendrá inclinarte Contra esa culata Porque te sacudirá mucho más Que un rifle de balines Bien Tira del cerrojo Sujétalo justo ahí Solo tira Eso es En cuanto dispares Vas a querer una segunda vuelta rápido Escúchame Si me meto en problemas ahí Haz que cada Disparo cuente ¿De acuerdo? Entendido Bueno Estoy viendo acá chicos que Muy bien Tenemos que tratar de hacerlo con sigilo Porque parece haber mucha gente Por eso mismo Ellie nos va a cubrir desde arriba En caso de que haya un confronto Lo que ocurrió antes Era él o yo No había opción De nada Bien, perfecto A ver chicos Necesitamos Sigilo Tenemos tres ahí Están todos muertos ¿De qué diablos está hablando? Respira profundo ¿Quién está muerto? Todo el grupo Los 76 de vigilancia Un maldito turista los mató Mató a todos Mierda ¿Abarque con el jefe? Sí Quiere que todos mantengan su posición Y vigilemos el portón Revisen el área No dejen pasar a nadie Ok A ver A ver si podemos hacer Por lo menos No digo eliminar a todos Pero digo Aunque sea Los que más se puedan sigilosamente Así En caso de tener un combate Lo tenemos con menos personas ¿No? Dale, 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 dale Dale Sí Ya me vieron No, no Claro Porque están alertas Están alertas Entonces nos ven Perfecto Bueno, cambiamos de arma A ver Sigue haciendo eso Eli Uy, uy, uy Bien No Me prendieron fuego Me prendieron fuego Me prendieron fuego Me prendieron fuego Da la cara Abajo Perfecto O no murió Sí murió Bien A piña Perfecto Le metemos un palazo Acá tenemos otro Bien No Vení Ah, que corres Ah, corres Balitas Dale, que me vienen bárbaras Bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Vamos a cambiar la pistola Esto Esto es lo que estoy deseando No ¿Qué te haces? Eh, balas Perfecto Eh, necesito meterme Botiquín, eh No No, déjame curar Déjame curar Déjame curar No me faltaba nada Para curarme Ay, no me faltaba nada Para curarme Bueno, muchachos Ah, que me dio la muerte De este sin que me vean Que son muchos, eh What? Ah, acá Ok Que tengo uno atrás Y no lo vi Recién lo veo Salí de acá Salí de acá Bien Eh, bueno Oh, y estas molotov Insoportables Ole Esquivo balas Toma No No, no Pero Vení para acá Comete el palo Comete el palo Mugriento Hay que tener cuidado Con las molotov Llegaré a curarme Bien, llegué a curarme Bien 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 Perfecto Balas Allá Allá tenemos uno Se la repuse Hay que correr 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 Para que no me pegue Para que no me pegue Y pum, va No Pégale Bien Abajo Perfecto Balas 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 No, no, no Cúbrite Bien ¿Dónde estás? ¿Dónde está el que me tiraba? Ah, allá atrás veo uno Nada mal A ver ¿Qué onda? Allá tenemos uno Bien Lo veo Da la cara Bien Perfecto ¿Cuántos más quedan? ¿Ya está? Bien Baja Vamos Bien Elie Ay, ay, ay Qué tensión Fue difícil El combate Hasta ahí Yo creo que Una de las grandes cosas Que tiene este juego Es el combate Cuerpo a cuerpo Porque además De 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 los tiros Podemos Hacer el cuerpo a cuerpo Y eliminar mucho Sin gastar balas Que eso es importante Dejale un arma Dejale un arma Elie Por favor ¿Qué tal algo más? Adecuado para tu tamaño Bueno, por lo menos tiene un arma Es solo para emergencias Bien Vamos Vamos Elie Perfecto Ya era hora de que tenga un arma Está bastante grande Y la sabe manejar muy bien Por lo menos recién con el rifle Nos salvó bastante Mató a bastantes Y nos salvó Bueno Muchachos Debes respetarla Esto no es Joel Tendré cuidado Tengo un pequeño problema Bien Que es El siguiente Los que maté Acaban de desaparecer Bien Los que maté Acaban de desaparecer Y Quería lutearlos Yo Pero Ahora veo que Después de la cinemática Desaparecen los cuerpos Y no podemos Lutear Ahora igual Vamos a tratar de mirar Todas estas partes A ver si nos podemos Llevar algo de importancia Porque Bien Acá tenemos Esto 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 Y esto Y me gustaría Poder llevarme Me gustaría poder llevarme Balas Balas de lo que sea O trapos Ah A ver Botiquines Nos queda solo uno Y me puedo crear otro Listo Arriba 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 Nos creamos otro Porque Siempre el botiquín Nos viene Genial Nos viene Genial Bueno No estoy viendo Mucho loot No estoy viendo Muchas cosas Para tomar Vamos a ver Acá adentro Que hay Esto tiene pinta De que algo Tiene que haber Acá Esto me lo marca Como lleno Y acá no hay nada En serio Me estás diciendo Y acá Acá tenemos Perfecto Alcohol y trapo Que nos viene bien Para crearnos Podríamos crearnos Otro botiquín Podríamos crearnos Una daga más Que no lo vería útil O podríamos No Vamos a ir ahí Por el momento Juntando O ahorrando El resto De las cosas Parece ser Por acá El camino a seguir O no Nada que ver Ya Todos muertos Nota para ver De las luciernas Leer Bueno chicos Lo pauso Si alguien después Me lo quiere traducir En los comentarios O algo por el estilo Yo obviamente No me paro a leerlo Porque si no Sería Muy pero muy tedioso Si Pararme a leer Entonces Preferiría Solamente ponerlo Para que ustedes lo vean Que es esto No, no se puede agarrar Y bueno Si No creo que sea muy importante Bien Creo que el camino a avanzar Está por acá O nada que ver 25 Nos dio esto 25 piezas Que bueno Acá dentro hay algo No Bueno Camino a seguir Acá Acá está el camino a seguir Bueno Por lo menos chicos Ya encontramos Por donde hay que avanzar Entonces ahora voy a aprovechar Para ver si puedo encontrar Alguna otra cosa Por acá Y si no Ya directamente Continuamos Por el camino Que vimos Acá yo ya luteé Si no Si acá yo ya luteé Bueno vamos Vamos muchachos Para el camino principal Vamos a seguir avanzando En esta historia A ver A ver como continuar Ya por lo menos Estar en un lugar abierto Iluminado Ya me siento más tranquilo El gameplay pasado Fue una locura En ese hotel Todo oscuro La verdad que fue Algo bastante No sé si llamarlo terror Porque tampoco fue Tanto terror Pero Incómodo Incómodo Si Bueno Que onda Si estoy apartando Dale Avanzo Maldita cadena atascada Uff Espera Si Bien Listo Avanzamos Acá estoy viendo Muchas cosas Ricas Eh bueno No Ah no pensé Que eran más cosas Pero bueno A ver Como para crear Bueno Para la salud máxima Necesitamos 100 de estas pastillas Que va a ser algo Casi Imposible ya Ya igual con esta vida Estamos bastante bien Aguantamos bastante Y acá tenemos 10 partes más A ver Ahora hay que avanzar Por acá O por donde Y si me ayudas a subir Ah Ok Por acá Si Y después que Bueno dale A ver Eh Y no me deja interactuar Estoy apretando un triángulo Pero No me deja interactuar Mmm Ah Ayúdame a mí Esto Listo Perfecto Eh Dejame girar Por favor Ay que difícil Que es manejar esto Porque no Me Ahí va Y Como Y acá se puede avanzar Así Y así Ok Mesa de mejoras Perfecto Mesa de mejoras Chicos Mesa de mejoras Así que vamos a realizar Un par de mejoras En las armas que tenemos No sé si gastar Tenemos 75 piezas No sé Ah Pero no tenemos Rifle de caza El rifle de caza No es mala No es malo No sería malo Mejorar el rifle de caza Podemos mejorar el arco Alcance Mmm Yo diría Ahora estoy dudando Vamos a mejorar el rifle Chicos Le vamos a poner Velocidad de recarga Lo vamos a gastar En eso Si Velocidad de recarga Y después También Mira Uy Si Tenemos una mira Ahora Ok Perfecto Y me deja Ah Me deja acá A ver En pista No No me deja Acá si me deja Bueno Ya que me deja Lo hacemos en esto En velocidad de recarga De la pistolita Si Y después ya No tenemos Más No Listo Perfecto Pero Uy Pastillitas Nos vienen bien Tenemos mira A ver que tal está Como Ah Upa Bueno Perfecto Mejoramos el rifle de caza Con una buena mira Eso es importantísimo Chicos Así que vamos a avanzar Por acá Mierda Bajo Bajo Gente humana Común No Hijo de mil Ah Que desalmados Días complicados ¿No? Qué diablos amigo Maldición Nada de comida Hijo de mil No tienen nada Vámonos Bien Oh cielos No hay nada Que podamos hacer No sé Solo Oh cielos Solo vayamos A ese puente Qué hijos de mil Qué hijos de mil Bueno a ver Cosas para agarrar No estoy viendo nada acá Nada ahí tampoco Así que seguimos avanzando Por acá Y subimos por acá A ver que se ve Eh Qué loco ¿No? Eso Eh Bien Al menos por fin Mataron a esa Uy 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 Ahora solo necesitamos Encontrar al dúo De la camioneta Más vale que haya Un ejército En esa camioneta ¿Cómo diablos Liquidaron a ese grupo Con... No No me dejó No 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 me dejó Pero justo aparté el triángulo Y me desapareció Pero dejame pegar ¿Pero qué hace que no pega piñas? Pero estoy apretando el cuadrado Y no hace nada Qué onda Qué onda Qué manera de gastar vida Pero si lo mataba sigilosamente Qué bronca me da Qué bronca me da Me da bronca Me da bronca porque Eh... Lo tenía Para matarlo en sigilo Vieron que me apareció el triángulo Apreto el triángulo Y justo cuando lo voy a apretar O sea tuve poca capacidad de reacción Yo también Puede ser Pero esperen Vamos a quedarnos siempre Eh... En lo posible Mientras podamos Tener dos botiquines Chicos ¿Sí? Porque es lo más importante Tener botiquines Para sobrevivir ¿Sí? Para que no nos maten Lo más importante Siempre es tener Dos botiquines Perfecto Eh... A ver si acá hay algo Para lootear ¿Habían dos o habían tres? Para mí habían tres Bueno esto nos lo marca lleno Yo había visto tres No dos Pero bueno Si habían dos Mejor Mmm... Nada para agarrar No estoy viendo nada Absolutamente nada ¿Habrá que avanzar Por esta ventana O por dónde? Ah no Por acá Mmm... Pero acá me da que Algo va a pasar ¿Nada? Ok No Ahí gasté Vida Sin sentido Muchachos Gasté vida Sin sentido Gasté vida Sin sentido Bueno Avanzamos A ver Seguimos Con Joel Y con Ellie Son los abandonados Pero tratando De sobrevivir Como podemos Muchachos Tratamos de Sobrevivir Como se puede Creo que no lo estamos Haciendo tan 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 mal Se puede hacer mejor Si Obviamente que se puede Hacer mejor Pero Llegó un mensaje Del grupo del lado Este No vieron nada Gente Arriba Ok Gente Arriba Acá Acá hay muchas Cosas Para agarrar Me interesa Todo Absolutamente Todo No hay nadie Abajo Parece ser Que están Todos arriba ¿No? Una trampa Agachados Agachados Ahora si Hay gente Abajo Puedo Mejorar Esto Vamos a Mejorarlo Para el Cuerpo Cuerpo ¿De dónde? ¿De dónde? Por favor Acá va a estar Difícil Poder avanzar Sigilosamente Encima Hay mucha Gente Acá Va a estar Difícil Eh Flecha De última A ver Me encantaría Aunque sea Poder eliminar Ah Acá tenemos Uno Más cerca Me encantaría Poder eliminar Aunque sea Uno En sigilo Eh Flecha Muchachos ¿Qué onda? ¿Muerto? ¿Muerto? Y que se pudra Todo Muchachos Que se pudra Todo Le dimos en el pie Perfecto Eh Parece haber Mucha gente Acá No Hijo De su Recontra Madre No La trampa La trampa La trampa La trampa La trampa Piña 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 No What ¿Qué? Eh No entendí No acabo de entender Lo que acaba de pasar acá Bueno, esperen Tomamos todo esto de vuelta Ay Qué difícil que va a estar esto Muchachos Qué difícil que va a estar esto Eh Y si podemos Y por otro lado Podremos avanzar Medio por acá atrás No yendo tan Uy, acá hay una trampa Eh Vamos por este lado Allá arriba hay uno Esto sí que va a estar complicado Uy, hay una trampa acá Hay uno arriba ¿Lo podré eliminar con sigilo Este de arriba? Eso estuvo cerca Acá Me ve aquel, me ve aquel, me ve aquel, me ve aquel Ay, ay, ay No sé si lo voy a poder eliminar con sigilo a este Sí, nos vio Bien Vení para acá Sí, Molotov ¿A quién le va a tirar Molotov? Toma Perfecto Bien Eh Me parece que este camino parece ser un poco más Eh Factible que por donde encaré hoy Ah Por acá no se puede subir Hijos de Remil Salí, salí, salí Eh Eli, por favor Bien Si o si tenemos que ir por abajo Si tendría más balas de escopeta Sería el pibe más feliz del mundo A ver, a ver si vienen para acá Quizás podría eliminar a uno con sigilo Uh, pero vienen tres Vienen tres, muchachos A ver si entra acá No creo que entre, ¿no? Ah, va a estar difícil Va a estar difícil Están los tres Ya sé Esperen Si se juntan mucho Voy a ir por acá Bien Lo que menos Hay uno que quedó medio malherido Ah, me vio Corre, Eli Eh, eh Este, este arma Es Le pegué, ¿no? No, pifí, mare Pero A ver, hermano Que le paso por al lado Cabeza, bien Qué manera de gastar balas Sin sentido Eh ¿Quién más queda? Debe haber más gente por acá What? Uy, hijo de mil Está acá atrás Está acá atrás No No Vení para acá Vení para acá Vení para acá Vení para acá Moriste Perfecto No Soy Neo Esquivo las balas Perfecto Zafamos Zafamos, chicos Zafamos No sé si lo hicimos De la mejor manera Pero Pensé que nunca iba a pasar Esta parte Les juro Eh A ver Nadie va a tener balas De escopeta ¿En serio? ¿Qué hay acá que brilla? Partecitas, bien Muchachos Tenemos un problema Que siguen siendo Las balas de escopeta Eh Bueno Vamos a ir con Sí, con pistola en mano Perfecto Y bueno, no Me vendría a bárbara Las balas de De escopeta Pero por lo que veo No las estoy encontrando A ver Acá dentro Este palo está más entero Vamos a agarrar este palo Que está más enterito Y Eh A crearse botiquín Se ha dicho ¿Sí? Siempre dos botiquines Para casos de apuro Siempre dos botiquines Para casos de apuro Acá nada Uy no, 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 no Que casi cometo Casi cometo El blooper de mi vida Chicos Había No sé cómo hice para verlo Pero llegué a ver Con mucho detalle La trampa En la que casi muero La trampa En la que casi muero Bueno Pregunta del millón Quisiera seguir looteando Para poder tener más Eh Balas Pero Hey, ayúdame a subir Por lo visto no Bien El camino está por acá Así que chicos Sin más palabras Ayudamos a subir a Ellie Y vamos por esta parte Pensé que no lo iba a pasar esto Aquí Le juro que pensé que no lo iba a pasar Fue una parte compleja Pero que Lo jugamos con cabeza Bien Perfecto Bueno El camino está acá Cosas para lootear Tampoco me quiero andar moviendo mucho Porque ya veo que me como una trampa Por pavo que soy Porque soy muy despistado Además Recuerden que Eh Como siempre les digo No es una excusa Pero al estar comentando Y al estar jugando Y demás Eh A veces hace que me olvide De De algunas cosas O que me despiste Y que Cometa bloopers Ya casi llegamos Bien Estamos cada vez más cerca del puente Eso es una buena noticia El tema es que por acá Seguramente va a haber más gente de seguridad Estuve en un lugar como este Cuando estuve en Boston QC Mira Ellie y sus historias A ver Hay que ir atento a las trampas acá Pero Ellie va adelante Así que no pasa nada Vayamos por el callejón Es ese maldito camión Bien Mantén la cabeza abajo Más gente Qué lindo Por favor Avancemos por acá Nada para agarrar ahí Tenemos dos tipos acá El camión de aquel lado Y otro tipo ahí Eh Vamos a ir con Pistola al mano Por las dudas Y acá tenemos Dos tipos Si se juntan A ver Lo podemos hacer con sigilo Tranquilamente esto Supongo El tema es Está de espalda Cruzamos por acá Perfecto Uy Este ¿Por dónde vendrá? Este sigue de espalda Si elimino este ¿Me verán los otros? Vamos a usar una daga Uy Bala de escopeta Bala de escopeta Bala de escopeta Escopeta en mano Hermano Escopeta en mano Hermano Bien Quedan Dos ahí Uno acá Y el otro allá atrás ¿Por dónde tenemos que avanzar? ¿Será por acá atrás? No, no No lo veo factible esto No, no No, 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 no ¡Ay! ¡Qué lindo! Toma 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 Queda este Toma ¡Ah! 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 Ahí lo tenés Al pelo A ver Queda más gente El tema es Cómo eliminar Y cómo pasar por esto ¿No? Porque donde nos ve Esta camioneta Sacude balas muy potentes Y eso no me gusta Y si le vamos por la espada Nos sacudirá igual Sí, ¿no? Ah, y si le tiro una granada Ah, de humo es No, no No llego, no llego, no llego No, no, no Es imposible No, la granada Claro, qué pavo La granada de humo Me la tengo que tirar a mí Pensé que tenía granada Pero granada explosiva No de humo Sigo teniendo la Ah, la sigo teniendo Ok Bueno, a ver Todo otra vez Por acá no puedo avanzar, ¿no? Tiene que ser sí o sí Por acá al lado A ver ¿Cómo avanzar por esta parte? No Pista Encuentro una manera De sortear el camión ¡Ah! No nos tiene que ver el camión Eh, con bomba de humo Tiene que ser Yo quiero suponer Que tiene que ser Con bomba de humo ¿No? Vamos a eliminar A tratar de eliminar Primero a este Perfecto Y tenemos que cruzar ¿Para dónde? ¿Balas de escopeta? Ya las estoy agarrando Y me las estoy equipando A ver Porque la idea Es pasar Por algún lado Yo lo que necesito saber Es dónde está El camino Tiro granada de humo A ver qué pasa No, me vio Me vio O no Pero ¿Cómo me ve? Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Acá tenemos a uno, ¿no? Sí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No No Correte No Viene el camión Me va a matar Por dónde hay que avanzar, chicos Por dónde hay que avanzar No Ya te voy a dar a vos Yo te voy a dar a vos Yo te voy a dar a vos Escopeta en mano ¿Cómo hago? O sea Yo tendría que ver Acá El tema es ¿Por dónde tengo que pasar Para evitar ese camión? ¿Dónde es el camino? Ese es mi gran dilema Me vio, ¿no? Sí, me vio No, 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 no Terrible lo que pega encima ¿Por dónde hay que avanzar? Ah, ¿por acá o no? ¿Por acá, por acá? ¿Por acá o estoy loco? ¿Por acá, por acá, por acá? Parece ser A ver ¿Será este el camino? Yo lo único que quiero, Ana, es alejarme de ese camión A ver Muchachitos Por alguno de estos lados hay que avanzar para seguir Ah, ¿no se puede abrir esto? Esperen Ah, ¿por acá? Tampoco Pará, ¿y por dónde entré yo? Ahora me estoy perdiendo ¿No entré por acá yo? ¿Qué? ¿Que entré por arriba? Uh, me estoy... Me perdí, eh Hay que seguir subiendo No, no nos deja seguir subiendo encima Eh... Me perdí, chicos Ah, ¿por acá? Ah, ¿por acá entré o no? Creo que los perdimos Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá A ver si podemos avanzar por acá Bien Acá tenemos par... Bueno, chicos Nos pudimos sacar de encima ese... Ese... Camión... Raro Que te mataba, pero... Al primer tiro Que es lo más importante Eh... Acá solamente nos deja entrar para lootear Y creo que... Ah, no, por acá, por acá, por acá A veces me pierdo No, pero no Sí, igual Eh... Tenemos que seguir costeando por acá, me parece, eh Dale ¿No me deja salir ahora? ¿Qué onda? Eh... Muchachos Ah, por acá Cabeza de termo Y hay que ir por acá ¿Sigue acá? ¡No! Estamos bien No pueden vernos ¿Vos decís? ¿Vos decís? Cinemática ¿Y este? No parece ser malo igual, eh Uy ¿Qué mierda? ¿Joy? ¡Alto! ¡Alto! ¡Joy, detente! Mira Tiene un nene Déjalo en paz Tranquilo No, parecen ser buena gente, eh Parecen ser buena gente Está bien No son los malos Baja el arma No, no Estos son buena gente, chicos Estos son buena gente Rayos, golpeas fuerte Sí, trataba de matarte Sí, también pensé que eras uno de ellos Y luego te vi Por si no lo notaste, no hay niños en su grupo La ley del más fuerte Está sangrando No, no, no es nada Soy Henry Este es Sam Henry y Sam, tenemos nuevos amigos Creo que oí que tu nombre es Joel Ellie ¿Cuántos hay con ustedes? Están muertos Sí No sabemos eso Éramos un grupo grande Alguien tuvo la brillante idea de entrar a la ciudad para buscar provisiones Esos malditos nos tendieron una emboscada Nos dispararon Solo queremos salir de esta pusilga Podemos ayudarnos Ellie Estaremos más seguros en grupo Y sí, yo diría lo mismo Tiene razón Yo diría lo mismo Podríamos ayudarnos Vayamos los cuatro juntos, ya fue Tenemos un escondite cerca de aquí Sería más seguro hablar allí Bien, llévanos allí Ok Bueno chicos Acá, acá, acá Voy a dejar el gameplay La verdad un gameplay también bastante cargado Donde pensé que me iba a trabar Pero finalmente terminamos siendo Efectivo A ver, nos trabamos Nos trabamos en algunas partes Pero dentro de todo Bastante, bastante, bastante bien Tenemos un solo botiquín Así que vamos a crear El tercer botiquín Nos va a faltar alcohol Después para hacer otro Otro Así que estamos justos En ese sentido Así que hay que encontrar alcohol Como sea Para poder crearnos Un nuevo botiquín Chicos Acá lo voy a dejar Acá voy a dejar este gameplay Espero que les haya gustado Y nada En el siguiente Vamos a estar con mucho más The Last of Us Y bueno Mañana Mañana si todo sale bien Vamos a continuar con la historia Recuerden que al haber terminado Con FIFA 18 La única serie activa Que voy a tener por mi parte Va a ser esta ¿Sí? The Last of Us Después quizás Podrá llegar a traer Algunos gameplays random Pero Ninguna otra serie activa Hasta que salga FIFA 19 A fines de septiembre Y el 25 de septiembre Sale Si no me equivoco El 25 de septiembre Sale The Walking Dead El segundo episodio Que también lo vamos a estar trayendo Al canal Así que chicos Espero que les haya gustado Este gameplay Y nos estamos viendo En la próxima Para ver Que tal El escondite De estos Nuevos personajes Que conocemos Y ver Como continúa esta historia Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!